¡Hola! Me llamo Curro y Curro en una fábrica. Un día mi jefe me dijo... ¡Curro! ¿Tienes Curro? Pues no. Pues pon una mano en este botón. ¡Hola! Me llamo Curro y Curro en una fábrica. Un día mi jefe me dijo... ¡Curro! ¿Tienes Curro? Pues no. Pues pon la otra mano en el otro botón. ¡Hola! Me llamo Curro y Curro en una fábrica. Y Curro en una fábrica. Un día mi jefe me dijo... ¡Curro! ¿Tienes Curro? ¡Curro! ¿Tienes Curro? Pues no. Pues no. Pues pon un pie en este pedaz. ¡Pon un pie en este pedaz! ¡Hola! Me llamo Curro. ¡Hola! Me llamo Curro. ¡Curro! ¡Tienes Curro! 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 ¡Tienes Curro Pues no. Pues no. Pues ponete en el otro pedal. Hola, me llamo Curro. Y Curro en una fábrica. Y un día mi jefe me dijo. Curro, ¿quieres Curro? Pues no. Pues no. Pues mete el cuerpo dentro de la máquina. Hola, me llamo Curro. Y Curro en una fábrica. Un día mi jefe me dijo. Curro, ¿quieres Curro? Pues no. Pues no. Pues pa' casa. ¡Gracias!